Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la presentación de este libro. El libro número 101 de Ediciones Radio Universidad de Chile. Es un esfuerzo que ya tiene una cantidad significativa de volúmenes, que tiene varias líneas de trabajo, varias líneas de publicación, pero que ha tenido probablemente como una de sus líneas más gruesas, más convencidas, más sistemáticas, la contribución a través de nuestra editorial, que tiene como eslogan para que nos escuche en silencio, a la construcción, a la preservación, al legado, a las nuevas generaciones de la memoria. La alusión a las nuevas generaciones no es casual, porque bueno, la vida pasa muy rápido y especialmente para algunas generaciones la vida ha sido vertiginosa. Pero ocurre, sin que nos demos cuenta, que en la medida que pasan los meses y los años, cada vez hay más personas que forman parte de nuestra comunidad y de nuestra sociedad, que nacieron después de los acontecimientos de 1973, que por supuesto nacieron después de todo ese largo proceso de acumulación de los sectores populares que decantó en el gobierno de la unidad popular, y que en muchos casos ni siquiera vivieron en dictadura. Y es muy difícil explicarle a los más jóvenes cómo era vivir en dictadura, que era no solamente vivir bajo la bota militar, bajo represión, torturas, desaparecidos, para miles de personas también el destierro y el dolor que eso supone, sino también, y puede parecer baladía, para usar una palabra del castellano antiguo, pero hay un cambio radical también debido a las transformaciones tecnológicas. Y a esos jóvenes también es muy difícil explicarles cómo era esa vida con todo lo que les cuento, pero además sin internet, sin redes sociales, sin hiperconectividad, era una vida completamente distinta. Y lo era también para la política, porque uno tiende a pensar en el trabajo periodístico cotidiano, que personas de la estatura de Don Edgardo Enrique Froden, tal como de la estatura de varios de los dirigentes de su generación, son muy difíciles de encontrar hoy. Personas que, sobre la base de un trabajo sistemático, persistente, en diálogo con el propio espejo, con los propios principios, y no con el prestigio, la acumulación de poder y la gloria, se terminaron erigiendo en personas que han generado tanta admiración. No me extraña que esta sala esté llena, no me extraña que en los días que transcurrieron desde el anuncio de la presentación de este libro hasta la presentación de este libro, se nos hayan acercado tantas personas que o supieron de él o lo conocieron, y bueno, me han dado a mí por lo menos un testimonio muy enriquecedor sobre alguien a quien no tuve la ocasión de conocer personalmente, pero bueno, con todas las cosas que me cuentan, cuánto me hubiera gustado. El libro se llama Testimonio de un destierro, de Edgardo Enrique Froden. Quiero agradecer en primer lugar a Jorge Gilbert Ceballos por la confianza de haber elegido a esta casa editorial para la publicación. Nos van a acompañar en esta presentación el doctor Gustavo Molina, que fue rector de la Universidad de Concepción, académico, académico de la Universidad de Concepción. Gustavo, disculpe, doctor Molina. Gustavo Rousse, que bueno, que tiene una vida también en tanto dirigente estudiantil vinculada con la Universidad de Concepción y que luego ha participado en tantas iniciativas como la que ahora lidera, que es la Coordinación Nacional del Movimiento Constituyente. Pero queríamos partir dándole la palabra, bueno, a la hija de don Edgardo, a Inés Enrique, agradeciéndole también por estar acá. Inés. Gracias. Yo empiezo. Muy amable. Bueno, es muy grato estar aquí con ustedes. La verdad es que fue una decisión que la tomé hace muy pocas horas de venir y participar directamente. Y bueno, preparé un borrador que finalmente termina siendo una versión ya para ser divulgada. Amigos, amigas, es una gran satisfacción y honor estar presente en esta segunda edición del libro Testimonio de un Destierro de Jorge Gilbert. El entrevistado, Edgardo Enríquez, mi padre, fue homenajeado innumerables veces antes y después de su muerte. Y la pregunta que nos queda es, ¿qué hizo este hombre que convocara a tantos a rendirle tributo, celebrar sus éxitos, exaltar sus méritos, llorar su partida? Mucho se ha dicho sobre él en este país, Chile, en México, Reino Unido, Francia, entre otros. No es fácil expresar, en unas pocas palabras, la esencia que eleva a Edgardo a niveles de excelencia, donde llegó a cubrir varios ámbitos. Su estatura moral en todo lo que emprendiera o participara, sus enseñanzas a cientos de alumnos de la carrera de medicina en Chile y en México, su ser magnánimo y flexible en la educación de sus hijos y nietos, su valor para enfrentarse a la injusticia y condiciones de vida humillantes como prisionero de la dictadura en Isla Dawson y en hospitales manejados por las Fuerzas Armadas de esos tiempos, su resiliencia y serenidad para vivir más de un año en arresto domiciliario, su capacidad para darnos calma y confianza en que la etapa negra en que Chile estaba asumido llegaría a su fin, su fortaleza para enfrentar la muerte de sus hijos Miguel y Edgardo e infundirle valor a mi madre y a todos los que estábamos cerca. Gracias a él y su enorme fortaleza pudimos rehacernos en el exilio y logramos reconstruirnos y encontrar consuelo y crecer. Cada quien de esta, su familia, encontramos un camino y mis hijos y yo, desde México, también lo logramos. Edgardo logró muchas cosas en Inglaterra como profesor visitante en la Universidad de Oxford, donde en tres años escribió un libro sobre anatomía del sistema nervioso central. Fue el mejor abuelo que pudieron tener sus nietos. Nombro en este caso a Javiera, José Miguel, Ernesto, Pablo, Valentina. Ya es conocida de todos o la mayoría de ustedes su labor en México como profesor de anatomía en la Universidad Autónoma Metropolitana, donde varias generaciones de alumnos lo nombraron su padrino después de haber terminado sus estudios en la carrera de medicina. Es difícil, la verdad, terminar y cerrar este mensaje porque yo como que no logro despedirme y él, Edgardo Enríquez, sigue estando presente y navegando en nuestra memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Vamos a darle a continuación la palabra al doctor Gustavo Molina. Doctor. Señores y señoras, compañeros todos, Inés Enríquez. Bueno, aquí estoy, pues tú querías que yo participara y vine. No me considero el más autorizado para hablar de la persona de Don Edgardo Enríquez. Y no voy a repetir cosas que yo creo que otros pueden formular de mejor forma. Si no quisiera puntualizar cuáles fueron las etapas de mi vida en que yo tuve la suerte de estar cerca de Don Edgardo Enríquez. En primer lugar, como profesor, como alumno, perdón, de Neuroanatomía en la Universidad de Concepción, a comienzos de los 60. Ya era una persona con un carisma y con una capacidad para enseñarse que incluso en los difíciles temas de la anatomía era muy interesante. En segundo lugar, tuve la suerte de convivir con él en México durante mi exilio de 11 años. Era realmente el alma de un exilio, de una pléyade de chilenos y latinoamericanos que habían salido después del golpe militar y que veían con desesperanza y con inquietud que pasaban los días y los meses y las cosas en Chile no cambiaban. Y entonces era realmente él, él que nos levantaba la moral a todos y nos hacía seguir adelante. Ese era Don Edgardo Enrique en la Casa de Chile en los 80 y en adelante en Ciudad de México. Posteriormente tuve la oportunidad de encontrarlo al retorno a Chile. Cuando él vuelve con esa decisión difícil y dolorosa de tener que enfrentarse a veces en las calles de Santiago con los que habían sido los asesinos de sus hijos. Con los cuales siempre él guardaba un respeto aunque no siempre compartiera exactamente las posiciones ni de Miguel ni de Edgardo. Decía Don Edgardo, no, no quiere, y le decía a Raquel también, no, no quiero, no quiero, no, no. Me costaba mucho decidirme volver porque sabía que me iba a encontrar con mucha gente que se había portado muy mal con nosotros. Y ahí recordaba algo que se va a tratar más adelante de la situación que él vivió en la isla Dawson. Yo creo que es importante considerar que él fue una figura en ese sentido de una estatura que con mucha frecuencia yo me planteé por qué no tenemos en ese momento figuras de Don Edgardo Enrique. Como con mucha frecuencia nosotros nos preguntamos por qué no tenemos en ese momento en la difícil situación que vive la izquierda chilena de izquierda, la izquierda chilena que combatió la dictadura, la izquierda chilena que está, o los chilenos que estamos con la democracia. Y no tenemos en quién reflejarnos. Por eso creo yo que es importante que ustedes compartan con nosotros algunos de los pensamientos en el sentido del papel y el rol que puedan generaciones como Don Edgardo Enrique con personas como Eugenio González y otros que han sido figuras del desarrollo intelectual tanto dentro de la masonería como dentro del pensamiento progresista de la izquierda chilena. Por eso que siento que es una tarea para las jóvenes en Chile en este momento el aprender e enseñar de las lecciones de Don Edgardo Enrique y quisiera yo escuchar después ahora al resto de los que me van a seguir acá para completar algunos de los comentarios. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gustavo Rus. Bueno, gracias a la editorial de la Radio de la Universidad de Chile, al profesor Gilbert, a Inesita que nos dio el empuje para que sacáramos adelante esto a todo evento. Estamos hablando de un grande, de la historia de Chile. Un gran padre, un gran esposo, un gran mazón, un gran radical, un gran ministro, un gran académico, un gran compañero en la cárcel, un digno antifascista que probablemente no ha tenido en la escasa memoria histórica que tenemos en estos años, en estas últimas décadas, la relevancia de otros. Es muy posible que la inmensidad de Miguel Enrique y de Edgardo Enrique haya contribuido a ello. Pero tenemos que rescatarlo porque él y Salvador Allende son prácticamente los protagonistas esenciales de un mismo ciclo histórico. Edgardo nació cuatro años después que Salvador Allende y su infancia, su adolescencia, sus primeras armas en la política le hicieron en ese periodo que va desde las grandes matanzas, desde las grandes represiones que hubo durante los gobiernos oligárquicos después del derrocamiento del presidente Almacena hasta 1925. Se habla en ciencias sociales del derrumbe de la dominación oligárquica que había nacido a sangre y fuego con varios crímenes, con varios sabotajes, con varias insurrecciones de la extrema derecha que habían sido los encomenderos, los que habían colaborado con la corona española y que tuvieron lugar de 1828, 1829 y 1830. En el año 1828 fue la Constitución liberal, la más avanzada en América para su tiempo, la redactó de ello el mismo autor de la Constitución de Cáiz de 1812 en España y había un despertar popular, un protagonismo de masas, un avance de la cultura en todos los ámbitos, intolerable para los larraines y los irerrazabal y los oligarcas de aquellos años. De manera que ellos hicieron exactamente entre 1828 y 1830 lo que hicieron entre 1970 y 1973. Incapaces de jugar la regla del juego democrático, con apoyo inglés contrataron un ejército mercenario, desarrollaron múltiples motines, no fue una semana, fueron varios meses de conatos revolucionarios hasta que en la batalla de Litcai con más de 2.000 liberales muertos instalaron la república que se llamó Portaliana y que duró hasta 1925, casi un siglo. El derrumbe de esa dominación es producto de la crisis mundial del capitalismo. Hubo muchas resistencias, todas muy heroicas, pero es la crisis mundial del capitalismo, la primera guerra mundial, la revolución bolcheique, el derrumbe de la bolsa de Wall Street, la crisis económica de 1929, lo que hace que la derecha chilena se quede sin líderes, sin hegemonía y con un ejército muy distante de los designios hegemónicos de los oligarcas. Esto hace entonces que en 1925, cuando el ejército, encabezado por Ibáñez, Blanche y Grohe, se tomó en el poder un 22 de enero del 25, proclaman que el presidente Alessandri debe volver a Chile con la misión específica de llamar a una asamblea constituyente. Esa fue la opinión de las Fuerzas Armadas y de la mayor parte del sistema político chileno. Ellos creían que ya cayendo la constitución de portales se acababa el poder oligárquico. hasta el 76 creíamos eso, creíamos que la constitución es la que hace el sistema económico, que son las leyes las que las que determinan la vida, el mundo de la vida y los hechos han demostrado que es todo lo contrario. 300 años de dominación española le dieron a estas familias terratenientes un poder que estaba mucho más allá de la constitución de portales. Cayó la constitución de portales. Cayeron los líderes. El propio Arturo Elessandri no era un líder oligárquico. De hecho, fue elegido presidente en 1920 contra el candidato a la oligarquía. Pero el poder de la noche, como diría Diego Portales, el poder fáctico, aquel que opera en las sinecuras del Estado del Club de la Unión, hizo sentir su peso y no obstante que tuvimos una muy democrática constitución en 1925, estos señores se las ingeniaron para que quedara en letra muerta. Esta lucha contra los oligarcas es la que hace, está en el ADN de la cultura política de Edgardo Enríquez y de Salvador Allende. En la misma época. Es la cultura de la generación de intelectuales de 1920, de Pablo Neruda, de Eugenio Mate Hurtado, de Eugenio González, de Santiago La Barca, de Manuel Roja, de Manuel Magallanes Mugar, una playa de grandes pensadores que no tenían un partido político, no tenían un pacto formal con los militares, no tenían un pacto formal con el movimiento obrero, pero que fueron capaces de sumar sus luchas y llegaron un momento en que la oligarquía no pudo sujetar la constitución y un movimiento de 60 jóvenes oficiales que hizo ruido de sable en el parlamento más unos cuantos paros generales determinó que se proclamaran las leyes en beneficio de los trabajadores en beneficio de la madre y del niño de los pensionados que surgiera el Banco del Estado, que surgiera el Cuerpo Carabinero, que surgiera el Seguro Social, todas esas cosas que durante 100 años la oligarquía no podía aceptar, se formaron ahí, en esa coyuntura, la coyuntura de 1920. Y el gran maestro, el gran orientador de ese proceso fue don Eugenio González Rojas, posteriormente senador y rector de esta universidad. De allí viene la cultura anti-oligárquica, anti-elitista, patriótica, democrática, soberana, laica de Edgardo Enrique Froden y de Salvador Allende. Con un agregado que estos fueron gritos, fueron clamores. El mismo Bilbao, que es intelectualmente el padre de la criatura, escribieron manifiestos. manifiestos. Pero hubo un momento en que esos manifiestos contra estos decenios de los oligarcas se transformaron en fuerza en Coquimbo y Copiapó. Y los trabajadores de Coquimbo con un líder acaudelado, un minero, Pedro León Gallo, se toman el poder comunal, forman un ejército y emplazan a Manuel Mon y le exigen terminar con el centralismo santiaguino y le exigen que los tributos que venían a Santiago volvieran a las zonas mineras del norte. Manuel Mon creyó que esta era una escarabuza más. No se la tomó en serio. Pedro León Gallo, Pedro Pablo Sebúlveda, Pedro Pablo Muñoz, lo enfrentaron en la batalla de los loros, derrotaron al ejército chileno, proclamaron la reducción constituyente, sacaron un himno, una bandera, una moneda y le dieron un ultimátum a Manuel Mon si no aceptan nuestras demandas nos separamos del territorio de Chile. De ahí para allá estaba Bolivia. Podría ir, haber surgido una nueva república. Negoció Manuel Mon afortunadamente fue el primer intelectual después de una serie de militares negoció con Antonio Aras y produjo la primera apertura democrática del siglo XX. Después de esa insurrección armada, después que a Vicuña Maquina lo condenaron a muerte por apoyar esta revolución constituyente, se abrieron, permitieron la separación de los cementerios, la creación de los cementerios laicos, terminaron con el voto censitario, en ese tiempo votaban solamente los hombres mayores de 25 años, dueños de alguna propiedad, y finalmente arrasaron, lanzaron sus ejércitos al sur, arrasaron con los mapuches, arrasaron con Perú y Bolivia y fortalecieron su poder oligárquico en torno a las glorias del ejército. De manera que nos encontramos en un cuadro en que por fáctico de la oligarquía era más que los llamamientos jacobinos de libertad, de igualdad, de fraternidad que tenía Bilbao, que tenía Pedro León Gallo, que tenía el propio Reca Barren, el propio Arturo de Sondripalma. El peso de la noche demostró que ellos podían pasar por encima de la constitución de 1925. ¿Por qué? Porque en el fondo en todo el mundo las grandes consignas jacobinas de libertad, igualdad y fraternidad quedaron en la nada, quedaron como letra muerta, duraron hasta 1784, 94, hasta la redacción de Termidor, después vino Napoleón, vinieron los Borbones, la restauración borbónica y en Chile vino la restauración oligárquica. Por eso que tuvimos que esperar hasta 1920 y esa es la fuerza que significa el pensamiento liberal antioligárquico. Nuestra generación, mi generación, la de Miguel Enríquez, la de Franz Schoen, la de Gladys Marín, creo que no comprendimos bien eso. Creo que pensábamos que porque ya teníamos derecho a voto, los oligarcas ya habían perdido su poder y creímos que porque había fuertes libertades democráticas, detrás de la oligarquía no había más que las armas y eso evidentemente fue un error. Detrás de esa oligarquía, en primer lugar, había un clero reaccionario, había un incipiente sistema bancario y estaba el imperialismo de los Estados Unidos. Por eso que esta oligarquía no es capaz de darle un golpe de Estado a Allende y esto lo dice muy bien en su libro de Gardo Enríquez. Por eso que estos oligarcas fueron a pedirle a un gobierno extranjero que enviara tropas, que derrocara Allende, aceptó el dinero extranjero, aceptó la presencia militar extranjera, cinco barcos de guerra en Valparaíso, porque esta oligarquía estaba muy debilitada por los enormes avances democráticos que hubo entre 1920 y 1973. Y esto no es un tema de los socialistas, de los comunistas, de los radicales. La Universidad de Concepción es fruto de esta lucha. Don Enrique Molina Garmendia en el teatro de la Universidad de Concepción arengaba a los estudiantes universitarios a luchar contra la dictadura Carlos Ibáñez. No era de izquierda Don Enrique Molina, pero era un libertario, era un jacobino y por eso el himno de la Universidad de Concepción que hasta hoy nos estremecemos al escucharlo dice por el desarrollo libre del espíritu. Algo intolerable para los oligarcas. El resto, los que estamos aquí en esta sala ya lo sabemos. Voto de la mujer, 1949, insoportable para la oligarquía. Corfo, industrialización del país, insoportable para la oligarquía. Ley de instrucción primaria obligatoria, insoportable para la oligarquía. La reforma agraria de Monseñor Larraín en Talca, la reforma agraria de Jorge Alessandri, la misma reforma agraria de Jorge Alessandri fue insoportable para la oligarquía. Más encima la reforma agraria de Frey, la reforma agraria de Allende, más encima la nacionalización del cobre, insoportable para la oligarquía. Cuando la oligarquía ya se enteró de que no era posible volver a 1920 dentro de la democracia, dentro del pluralismo, fundó el Partido Nacional en 1966 y en sus estatutos llamó a las Fuerzas Armadas, en sus estatutos llamó a romper todo lo que había avanzado de democracia en Chile desde 1925 a 1973. Lo demás es lo que tenía que pasar. La guerra de Vietnam no le permitía a Nixon que el cobre chileno fuera explotado por el pueblo chileno. Había que recuperar el cobre a todo evento. Por eso el golpe fue tan brutal, tan sanguinario, tan terrorista y por eso que estas mentes pacíficas como la de don Edgardo Enríquez sufrieron un shock. Eran muy pocos los que estaban preparados para un tipo de allanamientos, de violaciones, de crímenes tan generalizados. Y don Edgardo Enríquez entonces tuvo la interés en el Ministerio de Educación de hablar con dos jóvenes del Partido Radical que a las 12 del día le fueron a ofrecer protección personal. Él lo narra aquí en su libro. Él era el Ministro de Educación y le dice ¿y ustedes qué tienen para defenderme? Y los muchachos sacan una pistola. Entonces don Edgardo los llama y le dice miren, vengan para acá, mírenme allá. Ese tanque lleva cuatro horas ahí. Significa que en cuatro horas no ha habido un solo socialista, comunista, comunista capaz de aventarlo. Con esas dos pistolas ustedes nos van a aventar a los tanques, a los aviones. Ya había comenzado el bombardeo de la moneda. De manera que lo que nos hereda don Edgardo es su enorme interés. No nos olvidemos que él tenía trato con nosotros. Yo era dirigente estudiantil de la Federación de la Universidad de Concepción cuando su antecesor don David Stichkin hizo la reforma universitaria desde arriba. Nosotros andábamos con la lanza narga contra la oligarquía, contra el imperialismo, por la invasión a la República Dominicana, pero no le hicimos ninguna presión a don David Stichkin porque don David Stichkin hizo la reforma desde arriba. Y la misma forma fue en la Universidad de Chile. Don Eugenio González Rojas hizo la revolución universitaria, el gran proceso de cambio porque fue a nivel continental con el apoyo de un consejo normativo que venía de la vieja universidad. Y don Enrique Kirchner de la Universidad Técnica del Estado hizo lo mismo. Arrasó con más del 70% de los votos y no le preguntaba a nadie de qué partido era. Había que democratizar el país y había que modernizar el Estado. Chile no podía nacionalizar el cobre con esas universidades, con esas escuelas de ingeniería, con esas escuelas de economía. Y lo mismo hizo don Fernando Castillo de Lasco en la Universidad Católica y lo mismo el padre Miguel Campo de la Universidad Católica de Antofagasta. Estos gigantes probablemente no empuñaron las armas, probablemente no hicieron ninguna acción militar heroica, pero con los miles y miles de ingenieros que salieron de la Universidad de Chile, con los alumnos del pedagógico de la Universidad de Chile, con los alumnos de las escuelas normales, con los profesores que nos enseñaban a respetar a su prójimo, que nos enseñaban ortografía, que nos enseñaban música, que nos enseñaban la pluralidad, que nos enseñaban el patriotismo, la unión de América Latina. Surgieron miles y miles de luchadores anticapitalistas, miles y miles de luchadores antiimperialistas, miles y miles de patriotas. Y eso, esa gigantesca obra de Enrique Kirber, de Fernando Castillo Velasco, de Edgardo Enríquez, de Miguel Campo y de Fernando, y digo de Enrique Kirber, esa gigantesca obra era inaceptable para los oligarcas, inaceptable para Estados Unidos. No habría habido ninguna forma democrática, pacífica, consensuada, de revertir todos esos procesos que tuvieron lugar entre el año 25 y el 73. Por lo tanto, no les quedaba otra que patear la mesa, echar todo por tierra y volver a Chile al siglo XIX, como estamos hoy, exportando materias primas y comprando productos manufacturados con una oligarquía dueña de la prensa, de la radio, de la televisión, de la mitad de la educación secundaria, de la mitad de la educación universitaria, con un predominio absoluto del dinero sobre la política y con una enajenación, con un veneno, con una entronización de valores antiéticos, antipatrióticos por parte de las grandes cadenas de información de los Estados Unidos. Por eso que don Edgardo no es un gran padre, un gran maestro, un gran radical y un gran mazón. es la generación de los grandes intelectuales que a lo largo de 50 años nos dieron fuerza para luchar por la dignidad de nuestro pueblo, por el futuro de Chile, por el futuro de América Latina, por el futuro de la humanidad. La derrota de ellos, porque fue derrota, dejó, sin embargo, una brecha, una huella enorme por la que transitamos los que morimos y los que no morimos. Tendemos, sobre todo en septiembre, a rendirle homenaje solo a los que murieron. Pero yo hago propicia a esta oportunidad para rendirle homenaje a los que hacían y haciendo lo mismo, luchando en todos los frentes, en la vicaría, prestando una casa de seguridad, prestando un automóvil, sacando un volante clandestino, dándole protección a un exiliado, en fin, contribuyeron a por lo menos a moverle el piso a la oligarquía, a la dictadura psíquico-militar y a obligar en la práctica a Estados Unidos a intervenir en el proceso que se dio entre 1988, 1989, 1990. En ese proceso no triunfamos los que queríamos democratizar Chile. La falta de democracia que tenemos hoy, la falta de soberanía que tenemos hoy, la falta de una constitución democrática que tenemos hoy, la falta de una economía solidaria que tenemos hoy, la falta de una previsión, de un sistema previsional, la falta de derechos para los pueblos originarios es producto de ese mal arreglo, de esa mala componenda que se hizo a espaldas del pueblo chileno entre 1988, 1989 y 1990, cuestión que está nítidamente dicha acá por don Edgardo. Mi homenaje pues es para don Edgardo, para esos gigantes rectores de esas universidades que fueron a tono con los tiempos y para los que herederos de ese legado hoy día nos sentimos bajo la mirada de estos grandes hombres. Parece que desde algún lugar de la cordillera nos contemplan y nos emplazan a que nosotros, la generación que vino después de ellos, seamos capaces de hacer algo semejante y avanzar la rueda de la historia como ellos fueron capaces de hacerlo. Gracias. Gracias, Gustavo. Vamos a darle ahora la palabra por supuesto al autor a quien a través de su trabajo ha hecho posible que nos convoquemos el día de hoy Jorge Gilberto. Gracias. Bueno, primero que nada quisiera decir que yo no soy el autor, yo soy el instrumento de este trabajo. Es decir, el autor es don Edgardo y simplemente a mí me corresponde dar alguna información, algunos detalles de mi experiencia de haber tenido la oportunidad de acceder a esta información y que don Edgardo Enrique haya tenido la confianza de haberme permitido que en un momento dado tuviera que hablar sobre él. al decir esto quisiera recordar algunas cosas especialmente que al congregarnos en esta ocasión en torno a la memoria de don Edgardo de este gran chileno verificamos que las grandes almas ni se van ni dejan huellas eternas pero echan fuertes raíces y multiplican sus semillas. Por eso muchos dicen que con la muerte no llega con la vejez o con la partida final. No, la muerte llega con el olvido y don Edgardo ya se ha ido pero su presencia y recuerdo permanece entre nosotros y seguirá estando por un largo rato. El maestro se ha ido pero nunca será olvidado por todos aquellos que lo conocimos y compartimos algún capítulo de su vida. Hablar de la trayectoria de don Edgardo pareciera ser algo innecesario. gran parte de su vida la recorrió en su casa universitaria la Universidad de Concepción y casi todos aquí conocimos su dedicación entrega y compromiso que apreciaba de orgullo a todos aquellos que lo frecuentaban o lo rodeaban. Vivió para esa noble causa de la vida universitaria aportando para ella sus mejores y la brillantez de su ingenio. Ignorante de toda fatiga don Edgardo entregó lo mejor de sus conocimientos y solidaridad a todos los que lo rodearon. Don Edgardo fue un explorador de camino que nunca se detuvo ante la adversidad de los tropiezos humanos ni siquiera cuando lo quisieron castigar y humillar en su destierro allá en el fin del mundo en la lejana isla de Doso. Don Edgardo fue un docente en el ejemplo investigador inquisitivo e inquieto tocado con los dones del servicio público y compromiso con la sociedad chilena. no pudieron doblegarlo. Protestó y enfrentó altivamente a sus carceleros cuando quisieron humillarlo y someterlo. Durante su destierro en la isla Dawson el uso de su corbata durante su destierro y en dicho campo de concentración fue el símbolo de su protesta y rebeldía a una dictadura altanera soberbia y cruel que quiso humillarlo. Cuando le preguntaron por qué usaba su corbata todos los días la respuesta de Don Edgardo no se dejó esperar. Mire señor en este campo de concentración hay muchas cosas que me molestan y lo que menos que me incomoda es mi corbata. Fui en la hospitalaria casa de ese gran escritor maestro y compatriota Fernando Alegría allá en Stanford California durante los años 80 del siglo pasado en que durante una conversación con mis compatriotas y colegas Juan Armando Eple y Arturo Flores ambos profesores de literatura de la literatura española de la Universidad de Oregon el primero y la Christian Texas University de Texas que se concretó la idea de publicar nuestro trabajo Edgardo Enrique Froden Testimonio de un destierro. aquella noche entre muchas otras del largo exilio había venido conversando acerca de la importancia del discurso testimonial y la necesidad de emplearlo y transmitirlo en la lucha contra la dictadura de Pinochet especialmente por los que estábamos fuera del país luego de 17 años de dictadura se comenzaba a vivir una tímida democracia aunque para muchos una democracia vigilada y para otros una democracia en la medida de lo posible sin embargo todos hacíamos votos para que luego del traspaso del mando no llegaran las sorpresas algo que se hizo tan común en nuestro país este es el escenario en el cual emerge nuestro esfuerzo de hacer público nuestros encuentros y testimonios de don Edgardo Enrique Froden durante nuestro largo peregrinaje del exilio tanto voluntario como involuntario el testimonio de don Edgardo Enrique Froden reunido en nuestro libro sin embargo es un esfuerzo colectivo iniciado muchos años antes y en el cual participaron otros compatriotas también desterrados como don Edgardo este trabajo se originó inicialmente en la ciudad de México más precisamente en abril de 1984 instancia en que me desempeñaba como profesor visitante en el departamento de ciencias políticas de la universidad autónoma de México quienes nos habían invitado para dictar un curso sobre coyuntura latinoamericana allá en su hermosa sede de Iztapalapa sin el proyecto sin embargo este proyecto testimonial lo iniciamos con mi camarada de exilio Oscar Olivares de la Casa Chile organismo que reunía a todas las organizaciones y partidos políticos chilenos en el exilio un lugar facilitado a nuestros compatriotas exiliados por el siempre solidario gobierno de México nuestra misión consistió en contactar recorrer entrevistar y filmar a todos aquellos personajes que de una u otra manera tuvieron alguna participación política significativa durante el gobierno del presidente Salvador Allende y que se encontraban desterrados en ese país de México estábamos conscientes que mucho se había escrito y publicado acerca de la rutina del exilio chileno pero los actores directos mismos muy poco habían dicho de lo que se podía hacer para ofrecer una visión más inclusiva de los sucesos ocurridos en nuestro país conscientes de este vacío histórico político y también emocional de nuestros compatriotas repartidos en el mundo asumimos la tarea de recorrer la enorme y a la vez inquieta ciudad de México filmando y entrevistando a una gran variedad de personajes cuyos testimonios se encuentran todos o casi todos hoy día en el Museo de la Memoria de Chile institución que cumple la función de reunir y recordar el Chile de esos tiempos que muchos aún pretenden ignorar o enlodar embarcados y comprometidos en esta tarea es como llegamos entonces a don Edgardo Enrique entre muchos otros allá en la Ciudad de México corría el año 1985 cuando volvimos a reunirnos con don Edgardo pero ahora en la ciudad de Vancouver allá en la hermosa e inclusiva provincia de British Columbia Canadá en esa oportunidad la numerosa y bien organizada comunidad de chilenos exiliados y desterrados que habitábamos en ella se realizó un importante y masivo evento para denunciar a la dictadura de Pinochet y apoyar a los chilenos que luchaban al interior del país para lograr que la democracia retornara a nuestro país eran los tiempos del previsito del sí y el no proceso en que el exilio chileno no pudo votar pero que participó activo y masivamente no solamente celebrando actividades y jornadas de reflexión pero reuniendo recursos económicos para apoyar y dar a conocer la lucha de nuestros compatriotas para el retorno a la democracia y también el fin del destierro de miles de chilenos y su familia el invitado y orador especial en dicha actividad fue don Edgar Enrique a la vuelta de los años y a la luz de la experiencia o la inexperiencia del exilio muchos de los elementos que contribuyeron a la situación actual del país comienzan a dispersarse a olvidarse y a esfumarse junto a los protagonistas de este proceso sin embargo muchos de ellos ya partieron y luego los que llegaron los apologéticos y los conciliadores de siempre de todos los tiempos agudizan sus esfuerzos por producir versiones tergiversadas y conciliatorias de lo que verdaderamente ocurrió y aún ocurre en nuestro país en espera de los tiempos mejores que aún no llegan en un Chile tan lleno de individualismos y egoísmos que aún perduran será difícil encontrar personajes como don Edgardo Enrique que llegara a ocupar tan altos cargos conservaran hasta sus últimos días invariablemente la misma posición ideológica y política de toda su vida estas características simboliza tan dignamente o simboliza mejor dicho tan dignamente don Edgardo a través del uso de su corbata y su camisa blanca que lavaba todos los días todas las tardes allá en el campo de concentración de la isla Adoso y todo esto creemos constituye un buen ejemplo de ello don Edgardo con gran entereza nos narra que uno de los honores más grandes que recibió en su vida fue cuando sus compañeros prisioneros humillados y desterrados en ese inhospitable campo de concentración en la isla Dawson en una votación democrática sus compañeros de prisión lo eligieron unánimemente como su representante don Edgardo era el único que podía hablar recibir y transmitir órdenes del comandante Narval y carcelero jefe de ese campo de concentración como lo nombraba don Edgardo pues bien al recurrir a esta herramienta comunicacional que nuestros amigos literatos designan como un testimonio adquiere para nosotros una gran significación puesto que a través de este recurso literario hemos también también contribuido con la tarea de recuperar y reconstruir una parte de la verdadera historia de nuestro país hoy día bueno esa me refiero cuando hablo de esta historia me refiero a esa a esa historia que don Edgardo y sus hijos Miguel Edgardo aunque con diferentes estilos y estrategias entregaron sus vidas perdón perdón que me detengo un rato hoy día bueno hoy día don Edgardo doña Raquel Espinosa su gran compañera y su hijo Miguel compartan los tres una misma sepultura en un nicho remoto del cementerio general donde una vez al año sus compañeros camaradas y amigos de Miguel y Edgardo llegamos a rendirle un doloroso sentido pero también orgulloso homenaje sin embargo aún sigue pendiente la tarea de encontrar a Edgardo y a Bautista Fan Showel este último esposo y compañera de su hija Inés el mismo don Edgardo nos narra en su testimonio que el Bauti fue otro hijo para él pero que junto a Edgardo aún continúan desaparecidos esperamos que más tarde que nunca podamos reunirlos con su familia el testimonio que don Edgardo Enrique nos entrega durante su exilio es inapreciable pues nos permite reconstituir la verdad de los perseguidos y desterrados igualmente nos permite reconstituir y recordar la historia o recordar que la historia de nuestro país no se forjó como algunos quieren hacernos la creer más importante el testimonio de don Edgardo nos permite comprender que la muerte vencerá solo a la muerte en nuestro trabajo testimonial narramos que mientras participábamos en una conferencia sobre derechos humanos allá en la bella ciudad de Vancouver Canadá en la cual el orador principal fue don Edgardo me regaló el último ejemplar de su interesante texto Anatomía del Sistema Nervioso Central yo soy sociólogo así que no tenía mucha conexión pero en fin este libro fue escrito y dedicado por don Edgardo a sus estudiantes de medicina de la prestigiosa y también solidaria Universidad Autónoma de México en esa ocasión recuerdo muy bien cuando enfrenta una numerosa y atenta audiencia nos dijo lo siguiente no queremos que por esa memoria típica de los chilenos por bondad o por conveniencia vayamos a perdonar a los culpables tampoco se trata que me persigo un afán de venganza y odio no creo esa sea la situación en mi caso y de muchos otros como yo pero si tengo hambre y sed de justicia y eso lo vamos a tener tiempo después me puse a examinar el contenido de su texto de medicina que don Edgardo había escrito y que Inés ya hizo referencia y me había obsequiado y autografiado me impactó sobremanera cuando abrí la página que decía agradecimientos y que considero oportuno en esta ocasión compartir con ustedes una parte de ella cito textual cuando se tiene la edad a la que yo he llegado es sumamente larga la lista de quienes me han apoyado y de esos otros que con su crítica y su actuar negativo han ayudado no obstante a enmendar errores a redoblar esfuerzos para vencer obstáculos en forma deliberada o no este era mi pensamiento hasta el 11 de septiembre de 1973 por tanto estaba agradecido de mis amigos y opositores después de esa fecha he conocido una nueva calidad de sujetos en ellos presiden la crueldad la maldad la hipocresía la mentira había leído sobre ellos y como médico y profesor había conocido algunos ejemplares que estimaba patológicos y por fortuna sumamente escasos estaba equivocado es que muchas personas con las cuales hemos estado tratando por años han estado en verdad ocultando sus viciosas e innobles condiciones no puedo estar agradecido de ellos tampoco deseo odiarlos compadecerlos y solamente me limito a despreciarlos a olvidar sus nombres y sus caras tampoco quiero recordar que atendí como médico y que incluso antes del 11 de septiembre salvé la vida de alguno de estos verdugos ojalá puedan perdonarme los sus víctimas inocentes finalmente no puedo no puedo concluir sin expresar mi enorme respeto reconocimiento cariño agradecimientos y valentía de doña Raquel Espinosa su esposa y también valiente compañera de toda su vida más de una vez escuché a otras sabias personas decir que junto a un gran hombre hay una gran mujer y viceversa a lo mejor también en fin doña Raquelita como la llamábamos cariñosamente gracias por habernos permitido y facilitado compartir la intachable valiente pero a la vez dolorosa experiencia de don Edgardo de usted y de sus hijos Edgardo Miguel y también del Bauchi de modo que hoy día podamos conocer y denunciar los que otros aún pretenden esconder conciliar justificar o olvidar lo que ocurrió en nuestro país la presencia de ustedes en esta sala nos confirma que ello no está ocurriendo así muchas gracias a la luz de las palabras que hemos escuchado se confirma nuestra convicción de que es muy muy importante que el legado de don Edgardo Enríquez siga entre nosotros y es muy muy importante que ese legado siga entre quienes fueron sus contemporáneos al menos en una parte de la vida y más aún entre quienes le conocieron si no insisto en algo que decía al principio especialmente en quienes no le conocieron especialmente en los que vienen después probablemente uno de los desafíos que tenemos en los tiempos que corren es construir referencias con una estatura distinta a la que nos ha tocado conocer en los últimos años y dentro de ese grupo como decían los expositores sin lugar a dudas en un lugar destacadísimo está don Edgardo Enríquez yo le quiero agradecer a todos los presentadores a Jorge a Inés a todos ustedes por haber venido esta tarde noche ahora Jorge va a firmar libros para todos quienes quieran llevarse esa dedicatoria a la casa y como corresponde por supuesto a cada presentación de un libro bueno ahí ven la cajita que está aportando Jorge vamos a vamos a brindar con una copa de vino muchas gracias y buenas tardes gracias gracias a todos